Bien, me presento, soy Jesús. Esta es la actualidad de España. PP, fraudulento y corrupto, lo ha demostrado durante su mandato, tener fraudes y corrupciones en números que no aparecen ni en su DNI. Pero es que el PSOE, en su mandato, demostró ser fraudulento y corrupto. Es decir, en todos los mandatos que ha habido de PP o PSOE, han demostrado ser fraudulentos y corruptos. Es decir, llevar a la ruina a España en sus mandatos. Mientras, antes de mandar, todos son muy buenos. Todos dicen, somos anticorrupción, somos antifraudes, pero después vienen los fraudes y corrupciones en todas las comunidades autónomas, y no digo una sola, en todas las comunidades autónomas. También tenemos a Podemos, Siriza. Si quieren que España sea como Italia, como Siriza, mal vamos. Es decir, esas son las salidas. La ruina para España o un proyecto auténtico y verdadero que puede cambiar España al 100%. Si el proyecto se lleva a cabo, España pega un cambio del 100%. Es un proyecto auténtico y verdadero. Es un proyecto para el futuro de las niñas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos y mayores. De acuerdo, es crear un 90% más de empleo. Y no digo un 10 o un 20, un 90% más de empleo. ¿Cómo? Muy sencillo. Se baja de 40 horas a 30 horas semanales el horario de trabajo. De esta forma, tanto en mediana empresa como en grandes empresas, entrarían muchísimos más puestos laborables. Ayudamos al emprendedor o emprendedora pequeña y mediana empresa. Les ayudamos financieramente. De esta forma, crean un 30% más de puestos laborables. Eso. Y un 60% creado, por lo que acabo de decir, es un 90% más de trabajo. Es decir, el que no trabaje será porque es un vago. Bien, subiremos los sueldos. A los pensionistas que le llegan difícil a fin de mes, se les subirán las pensiones. ¿Cómo se puede hacer todo esto? Muy sencillo. Sin fraudes y sin corrupciones. Y subiendo los impuestos básicos. Pero un mínimo para poder subir los sueldos. Para el IVA solo se pagan artículos de lujo superiores a 350 euros. Es decir, es un cambio para España. Bullying y acoso escolar. Se está dando prácticamente todos los meses casos de bullying y acoso escolar. Lo cual me parece una vergüenza. Por lo cual, estableceremos artes marciales en colegios e institutos. De esta forma, evitamos el bullying y acoso escolar. Porque eso lo sabrán hacer muy bien los profesores de karate o kung fu. Bien. Aparte de evitar el bullying y el acoso escolar, subir las pensiones, hablaremos con los bancos para evitar ni un solo desahucio más. Porque que las familias se vean en la calle es algo lamentable por una presión económica. De acuerdo. De acuerdo. Evitaremos todos los desahucios. Legalizaremos el cannabis y la marihuana. Está claro. Altos cargos se benefician del tráfico de cannabis y marihuana. Se legalizará igual que el alcohol. Para mayores de 18 años. Oye, tú ya eres mayor de 18 años. Ya sabes lo que hacer con tu vida. Bien. Aparte de legalizar el cannabis y la marihuana, subir los sueldos, ayudar a los pensionistas, a la clase obrera, de la forma que el IVA solo se paga en artículos de lujo superiores a 350 euros, España cambia y mejora en economía, en lo social, en lo laboral, en lo sanitario, en lo educativo. En todo ello con derechos humanos. Derechos humanos en todas y cada una de las comunidades autónomas. De acuerdo. Derechos humanos que tenemos que tener. No es que debamos. Es que tenemos que tener. Y libertad de expresión. Que perdónenme, en mi caso no hay libertad de expresión. Y sé por qué lo digo. Pues creo que me he expresado clara y correctamente. Es el cambio para España. Es el futuro para España. Un futuro inigualable por ningún otro país. Es el futuro único y verdadero para España. Un proyecto que ha sido aceptado por los dos más grandes y también por el 70% del ejército. Y me imagino que también por muchas y muchos de ustedes. Es un proyecto para establecer en España una verdadera democracia. Con derechos humanos y libertad de expresión. Que perdónenme, en España se carece de libertad de expresión. Y habrá democracia y derechos humanos y valores humanos. Un cambio. El cambio está a punto de llegar. Eso dependerá de ustedes o no. De que sean mayoría. Si son mayoría, seré capitán general y llevaré el proyecto, que es mi trabajo, punto a punto y paso a paso. Es por el bien de todas y de todos ustedes. Es por el cambio de España a una España próspera, a una España mejorando día a día. Y a una España que en un año habrá pegado un cambio tremendo en economía, en lo social, en lo laboral, en lo sanitario. Porque invertiremos en tecnología también en el sector educativo público para que los alumnos salgan todavía más preparados. De acuerdo. Invertiremos en tecnología también en el sector sanitario para sus investigaciones. Investigaciones. Invertiremos para investigación y desarrollo del sector sanitario, por supuesto, porque la salud es lo primero. Y lucharemos por cambiar España al 100%, porque España necesita un cambio integral, sin corruptos, sin fraudulentos, que es lo que tiene España. Tanto en PP, PSOE y váyanse a saber, Podemos, que si quieren una España como Italia, Siriza, yo se la regalo. De acuerdo. Eso o el cambio de España, que es el proyecto de Jesús, que es un proyecto verdadero y para el cambio, un cambio auténtico para España. Pues muchísimas gracias. Seguiré luchando por los derechos humanos, valores humanos y libertad de expresión, todos y cada uno de los días, hasta que consiga ser capitán general. Porque si el enemigo me hace caer, yo me levanto. Y si me hace caer otra vez, yo me vuelvo a levantar. Muchísimas gracias, capitán Jesús. Cambiemos España de una puta vez por todas para que tenga democracia, valores humanos y derechos humanos. Libertad de expresión de la cual carece España en la actualidad. Muchas gracias, capitán Jesús.